¡Suscríbete al canal! Mucho más grandes y que pruebe de nuevo el año que viene, ¿vale? Así que nada, tocará crecer, a ver si llegamos a ser un poco, pues, meritorios de esa aquí algún día, ¿vale? Es un roguelite, lo cual me encanta, tiene muerte permanente, progresión tras la muerte, ya sabéis cómo funciona este método Creo que es isométrico, busca de tesoro, dungeon crawler, en fin, tiene un poquito de todo lo que a mí me encanta, ¿vale? Y también hace un toque así muy oscuro En fin, bienvenido, gracias por participar en el anticipado, bla, 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 el juego está en desarrollo, todavía le faltan muchas cosas por agregar, etcétera, etcétera ¿Por qué no funciona el mando? ¿Qué está pasando? Ah, vale, perfecto, es que no tenía... vale, nada, pasa nada El transport perdido, opciones, a ver qué tenemos Volumen principal, está completamente en español, lo cual se agradece siempre muchísimo Pero siempre, pantalla completa, ponerlo en ventana... no, en ventana no ¿No está pantalla completa sin bordes? Vale, da igual Va, va, da igual, fueron opciones Aquí se ve bien, ¿no? Aquí creo que no tapo nada, se escucha bien, el juego bien Venga, vamos a ver, no he visto casi nada del juego, ¿vale? Sé que tiene un sistema de maldiciones, sé que va por habitaciones, tienes que ir avanzando, consiguiendo nuevas armas, etcétera, bendiciones Pero vamos, que he visto dos minutos de gameplay y poco más Así que me voy a pillar todo por sorpresa como vosotros Ese somos nosotros, ese desgraciado El contenido es bastante reducido porque está en early access, recordémoslo Y tendrán que ir ampliándolo poquito a poco, pero bueno, vamos a exprimir todo lo que hay ahora mismo Porque ya se nos están acabando las series, por ejemplo, Undermine, ya que prácticamente las cerramos Y tenemos que ir cerrándolas poquito a poco Así que vamos allá, equipa la antorcha La antorcha ilumina los alrededores, hostia, no vi que ponía ahí Bueno, a ver, con la A golpeamos Ah, vale, espérate un momento, hostia, se me quita la antorcha La equipamos con la A Con la A quitamos un machetazo Ah, no puedo dar machetazos con la antorcha Tengo que ponerme y golpear con la antorcha Y con la pistola Atacamos Ok Es un poco lío lo de no poder dar golpes con la antorcha ¿Esto qué es? Vale, podemos rodar, podemos bloquear ¿Qué? ¿Te sueltan aquí, tío? No me dicen nada Vale, por lo visto no hay más caminos Solo hay uno Tenemos mil de vida Tres Tres efigies de colores que no sé lo que son En el centro tampoco sé lo que es ¿Luz puede ser? Sí Vale, en el centro hay una moneda que va cambiando ¿Veis? Ahora es oscura como de... Bueno, es eso, tío, oscuridad Y un sol ahora Iluminado Calavera cero Moneda cero Y lo que estoy tapando es un... Bueno, no sé dónde poner mi cámara Porque estoy tapando ahora Un momento, eh Vamos a poner mi cámara, supongo que aquí en medio ¿Aquí? Aquí creo que no tapa nada, ¿vale? Porque en la derecha tapo como el sistema de maldiciones Que creo que es el sistema de maldiciones Como una barrita Que va subiendo Aquí yo creo que está bien, ¿no? Se me ha podrido el brazo ¿Qué está pasando? Mapa de la zona Hostia, ¿un mapa como Slade Spire? Vale, siguiente habitación Oro, oro o arma Vamos a por un arma Vamos a por oro Y estos son eventos Y al final hay un boss Esto es un mapa como el de Lady Spire Esto me vuelve un montonazo Vamos a por oro y eventos, va No sé Ay, qué guapo Y te elimina Me ha puesto 20 de 100 Si te llega a 100, ¿te mueres o algo? Ni menos que habrá cosas para quitarte la maldición y esas cosas A ver, yo asumo que es maldición Porque alguien me dijo que el juego se trata simplemente de maldiciones Y dije, bueno Pues serán maldiciones, ¿no? Una barra de maldiciones Vale, movimientos básicos y aguante RT, esquivo para eludir rápidamente los ataques Encadena de ataques, cuerpo a cuerpo Actives un remate Y los ataques a distancia gastan aguante Vale, yo voy a atacar con la antorchita ¡Ey! ¡Hostias! Hostia, pero... Hostia, que leche me han metido Tío, estoy sin acciones, ¿eh? Vale Uno, dos, tres Ah, no, el remate era ese, vale Uno, dos, tres Ese es el remate, ¿no? Hostia, pero ¿cuántos enemigos hay? Oye, ¿hay algún problema por ir... A oscuras? Vale, grid y kill ¡Me han dado una calavera! Cuidado, que me atacaba, ¿eh? ¿Esto qué es? Corona de purgación Reliquia neutral Repone el 25% de la salud máxima Al anular una maldición ¿Y cómo la uso? Ah, no, vale Es una reliquia, simplemente, ¿no? La tengo ahí, de forma permanente Una antigua diadema Que limpia el alma Sin ningún efecto permanente O sea, si anulo una maldición Me recupero el 25% de la vida Not bad Orito Por lo que veo, la antorcha es infinita Y eso me gusta, ¿vale? No hay que estarla reponiendo Ni nada por el estilo Uh, hay un cofre aquí Wow Capa de adorador Reliquia serpiente Las ofrendas de oro Cuestan un 20% menos Otro cofre más Escudo con púas Arma secundaria Escudo Al parar un ataque Se devuelve el 50% del daño Al atacante Hostia ¿Me lo llevo en lugar de la escopeta? O sea, ¿puedo ser así? Puedo pegar incluso con él O sea, ¿me puedo llevar el escudo En lugar del arma? Soy un poco greedy Porque como no O sea, a ver Es mi primera partida Y no sé qué es lo mejor Desconocido 20 de maldición Pero oye La maldición ¿Cuándo te la quitas? Porque así En 4 salas más Estoy muerto Las vasijas que nos falten En todos los juegos De este estilo Buena colleja Te he metido Hostia Pues mete bien Ahí va Uf, que me he quedado Sin acciones Vale Vale, no ha sido nada complicado ¿Esto qué es? Lanza de escorpión Arma dos manos Lanza Ataca con veneno Uh, mira Qué guapo Tío, me confundo un montón A la hora de encender las hogueras Vale Seguimos Desconocido Ey, puedo ir aquí A Haven ¿Qué es eso? Voy a ir ahí Que no sé lo que es Igual ahí me puedo quitar Maldición Es que tampoco sé Lo que hace Cuando me sube La maldición ¿Por qué mi hogar No enciende? ¿Qué es esto? Me ha maldito Ahí va Corrupted Vale Puedes beber de forma infinita Para recuperarte toda la vida Y cada vez que bebas Te aumenta la corrupción Vale Corrupción No maldición Tú, pero ¿Qué ha sido la corrupción esa? ¿Qué me ha hecho? Visiones de locura Visiones de locura Las heridas infligidas Por los habitantes del templo No son solo físicas Sino a menudo también psicológicas Y algunas incluso espirituales Al sufrir daños Se tienen alucinaciones Hostias Pues tocará evitar, ¿no? El daño Sencillo Ya está Me lo han dicho Evita el daño Crack Hostias ¿Qué está pasando? Joder, chaval A ver, un momento Estoy intentando pegar con el escudo Y la estoy cagando Vaya, ¿esto aquí? Dinerito, dinerito, dinerito Vale, se me ha ido la Las alucinaciones Pum Pum O sea, está envenenado, ¿no? Se acaba muriendo, digo yo Hostia, ¿el titán este? Uh, qué leche me ha dado Toma Toma Pum Pum No puedo ver la vida del enemigo Vale, muerto La espada O sea, el ataque de la X Es lo único que veo Que no consume Acciones Porque mira La lanza consume acciones El escudo No, el escudo no Solo cuando lo cargo ¿Cómo puedo encender esto Sin tener que dar Una hostia? Creo que no se puede, ¿no? Vale, tengo que dar una hostia Y encenderla así Bueno, pues a espadaso limpio Los reviento, ¿eh? Con el combo Vale, fantástico Bien jugado, boys ¿Qué es esto? Máscara dorada Reliquia de jaguar Ganas un 200% del daño recibido En oro Vale, ¿no? Ahí va ¡Hostias! ¡Coño! Y aquí habrá lo mismo, seguro Ah, ¿no? Vale Vale, sigo Eh, siguientes zonas de arma ¡Qué guapo, tío! Me gusta el sistema de maldiciones Me gusta un montón Vale ¡Pum! ¡Pum! A ver Me encenderé esto primero ¡Ah! Me quedé sin acciones ¡Qué cabronas! Te apagan el... Te apagan... Te apagan la hoguera, ¿eh? Un poco feo eso ¡Qué colleja me ha metido! ¡Dios! Dios santo Vale, ha muerto No sé cómo ha muerto Pero ha muerto Vale ¿Este señor? Ese es nuevo, ¿eh? El necropante ese Tío, hay que tener mucho cuidado Porque si te quedas sin acciones No puedes siquiera docear Vale ¿Esto qué es? Ah, puedo conseguir un arma A cambio de dinero Y están como malditas, ¿no? Están... Bueno, bendecidas Hoja llameante Arma principal Ataques con fuego cargados Ofrenda de oro Ofrenda de sangre Ah, hostia Puedo pagarla O con mi sistema de corrupción O sea, esto me aumentaría así 60 la corrupción O puedo pagarla con oro Segadora 19 más 19 Ataques con fuego cargados 30% de daño Enemigos de élite Campeones y jefes 1% de daño básico Por cada punto de constitución Tengo 0 de constitución Los impactos con la espalda Infligente 30% más de daño Hostia, pues me mola mucho esta espada, eh Los disparos normales fallan Los perfectos hacen el doble de daño Más 100% de daño básico Más 100% de daño recibido Espérame la espada, tío Ojalá meante, papá Vale, pues coger, ¿no? Ah, no Ya está equipada Ya está equipada ahora Está equipada, ¿no? Ojalá meante Perfecto Lo único que no me queda claro Es qué significa Los... Lo de alrededor El nivel 2 O sea, me parece un arma de nivel 2 Pero más allá de eso ¿Esto es oro? Sí Oye, lo de las alucinaciones No veo muy bien qué hace O sea, me ponen ese mundo así De raro, pero... No, no sé, muy bien Reliquia, stats Voy a ir a stats Porque la siguiente es reliquia, así que... Así vemos las dos alas A ver cómo son Ay, Dios Hostia, me ha pegado corrupción Eres un feo Vale, perfecto ¿Algo por aquí? No ¡Coño! Dios santo ¿Qué he hecho? Lo he hecho sin querer, ¿eh? ¡Uh! Las buenas trampas Puteando al personal ¿Vale? No sé qué hace ese tío ¡Ah, los buffa! ¡Los cura! ¡Muévete! Ah, no Es un invocador Oye Ya basta, ¿no? Cabrón Vale Pam 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 Eso se muere Égida suspirante Probabilidad del 25% Activar automáticamente Una parada ¿Cómo se realiza la parada? ¡Ah! Vale Ok Ok Ofrenda de oro Ofrenda de sangre Aquí lo mismo Tengo que dar 100% de salud máxima 10% de daño Salud y daño Voy a darme las dos cosas 10% de daño Solo puedes elegir una Solo puedes elegir una Vale Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Por eso la otra es la más cara Solo puedes elegir una Entiendo Vale Pues reliquia, ¿no? Voy comprendiendo los conceptos Yo pensé que podía elegirlas todas Pero no Solo puedes elegir una ¡Ey, ey, 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 explota todo! Hostias, que sala A ver, voy a intentar el bloqueo Vale Perfecto el bloqueo Mierda ¡Oh! ¡El parry! Ahí lo he hecho ¡Uh! He hecho el parry Pero me han reventado la vida ¿Un camino secreto? No te creo No te creo No te creo Que hay caminos secretos Aquí no puedo saltar Ah, pues no era muy allá ¡Uy, Dios mío! Hostia, se tiene una pedazo de armadura ¿Qué le pasa? ¡Oh! ¡Pero bueno, tío! ¡Qué rango tiene! Me han reventado Códice del coloso Reliquia neutral 10% de daño básico Con armas pesadas Me estoy muriendo, eh Esto que es reliquia, ¿no? Más 6 de percepción 6 de percepción ¿Qué era? La vida Puede ser Cáliz de vigor 40% a todos los efectos de curación Más 3 de percepción Cada baja rápida Elimina 2 de corrupción No me llega el oro para esto A menos que le dé corrupción Voy a darle percepción A ver qué es Colgante de Sikshal O Sikhal ¿Qué es la corrupción? Perdón, ¿qué es la percepción? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Ahora hay alguna leyenda? Para poder ver qué es la Ah, vale, coño 30% de oro encontrado Si lo pone ahí La constitución momenta la vida Lo otro momenta el daño Y la percepción momenta el oro encontrado Buah, pues ha sido un poco mierda, ¿no? Final course Porque no puedo ver el códice No lo tengo desbloqueado todavía, ¿no? Stats Stats Vamos a Stats Hostia, que viene voz ahora No me jodas Ahora viene voz Otra maldición Palabra sombría Las sombras pueden engañar la vista Mejor iluminarlas Para que el enemigo no pueda engañarnos Los enemigos corrientes Quedan ocultos Al estar en la sombra Los enemigos ocultos Quedan visibles Al darles la luz Y al atacar No me jodas O sea que si no llevo luz No puedo pegarles ¡Uy, Dios! Tío Os lo juro que a veces Joder Es que claro No me sé los patrones de ataque Y no estoy muy atento a esquivar Arco de jaguar ¡Dámelo! Capa de adorador Reliquias serpientes Las ofrendas de oro Cuesta un 10% menos Estoy prácticamente muerto ya Bueno, pero tengo un arco tope chulo Quiero ver el boss Vale, un momento Hay que encender esto Vale Toma ¡Qué poquita! ¡Vale, mojón! Igual debería usar más el parry Joder No pensé que es fácil, ¿eh? No penséis que es fácil Porque yo vengo De otro estilo de juego ¿Sabes? Y me confunde un montón Las habilidades Y las cosas que tengo que hacer Tengo que pillar el rollo El rollo 10% de daño Oro encontrado Oro y daño Venga, voy a darle oro y daño Total, viene ahora el boss Y hoy asumo que el boss Nos va a meter la paliza Champion Bueno, digo yo que es boss, ¿no? Tiene toda la pinta Es una cadávera gigante Partida guardada, pone Yo asumo que esto Es un boss Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Cuánto me ha quitado? ¡Oh, Dios mío! Ataca muy rápido No veo el ataque ¡Ja, ja, ja, ja! Némesis acechadores Progresa 88% He vuelto aquí ¿Qué es esto? Oh, mira Tenemos progresión Tenemos 10 10 10 esqueletos Ganas 1000 de oro Al comienzo de la exploración Las trampas Inflijan un 100% Más daño a los enemigos Ganas furia Inflijan un 50% Más daño Durante 10 segundos Al sufrir daño Esto está guapo Siempre un enemigo arde Queda debilitado Durante 50 segundos 50% de tiempo No tienes efecto Contra campeones O jefes Voy a darle la furia, ¿eh? Y puedo darle eso también Why not Favor divino ¡Ah, coño! No se ve que puedo darle Favor divino Cada favor te permite Actualizar las opciones De objetos A los santuarios De armas o reliquias Vale Esto es lo que tenemos De progresión de muerte Fantástico Me gusta eso ¿Echamos otra run Rápida, gente? Sí, ¿no? Venga, vamos allá Me gusta El cazador de sangre Asecha Oro o arma Eh... O desconocido Voy a ir aquí, tío Porque luego stats Luego reliquias Vale, a mí no me gusta Vale, ya pillo un poquito Un poquito el rollo Ya entiendo más o menos Los patrones de ataque De los enemigos Me trata de combatir avanzado Vale Me está explicando eso, ¿no? Que debo dejarlo pulsado Vale Tío Vale Me enfurezco, ¿eh? Cuando me pegan ¡Venga, cabrón! Vale ¡Ah! ¡Hostias! No sé por qué se podía hacer eso Un paro perfecto ¡Joder! Vale ¿No me das algo Por completar ese tutorial? Un poco feo, ¿eh? Por tu parte ¿Juego? ¿Podré bloquear Ese ataque a distancia También ¿Para esto qué es? Arco penetrante Los disparos perfectos Atravisan a los enemigos Uh, let's go Ah, pues eso mola, tío Mate al de atrás Vale, buena, 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 buena No se me está dando mal, ¿eh? Me han reventado antes Pero ¿Por qué he querido? 10% de daño básico Con garras Uh, hay garras Otro tipo de armas Mola Pincho malicioso Armas secundarias Mira, dagas Daño crítico Contra enemigos Debilidad No No Vámonos Estad A ver si me dan lo de vida y daño Estoy a punto de sufrir ya una maldición, ¿eh? Vale, voy mejorando Voy mejorando Voy mejorando en el combate ¿Qué es esto? Fragmento obsidiana Reliquia águila 15% de daño Contra enemigos debilitados Pero no No tengo nada para debilitar, creo No tenía nada, ¿no? Porque no cogí nada para debilitar Si no me equivoco No No, se leí, se leí Uh, qué máquina Égida suspirante Probabilidad del 25% de activar automáticamente una parada 30% de daño en la oscuridad 5% de daño básico Stopé, ¿no? Vida y oro encontrado Venga, va Es una inversión, ¿vale? Invertir en conseguir más oro Es una inversión Es una inversión Va a ganar redundancia Reliquia Qué guapo está el juego, chaval Y lo encuentro súper desafiante Y súper difícil Bienvenido que será hasta acostumbrarte, ¿no? A patrones de ataque y demás Pero por ahora lo veo bastante desafiante Va, está probando largo Hum Quita, quita Es interesante lo que quita el escudo Garras incendiarias Armas de fuego Venga Como ataca, ¿no? A ver Madre santa Madre mía Como ataca esto Está rotísimo Está broken Easy peasy Vale, ¿qué me das? Ah, no me voy a llevar nada Reducir el 0% de las ofrendas de sangre Un 20% Me da 2 de constitución 15% de daño en ataques con fuego Esto me vendría bien La garra jaguar me vendría Se la voy a dar, de hecho, ¿eh? Me la va a llevar Porque me aumenta el daño de la daga Vale, estoy corrupted ya Pero me da igual Estoy probando, ¿vale? Esto aumenta el daño de la daga Un 15% Podicia cegadora Algo del oro El brillo del oro es la única vez Es la única luz Que verdaderamente nos alivia Cuando se ve a una En la oscuridad y la ambición El oro que hay en el suelo Desaparece en poco tiempo Hay más oro en el suelo Hostias ¡Coño! ¡Qué rápido desaparece! Desaparece Desaparece súper rápido Wow, como reviento, chaval Quitas de en medio, coño ¡Dios! No vi eso Bueno, lo bueno es que tiene Un radio de acción, ¿veis? O sea, hasta que no me acerco No se activa la maldición Eso mola Vale Garra así incandescentes 15 más 1, 15 más 1 Son las mismas Es la misma arma Vale Es conocido Estoy yendo la hostia de rápido ahora, ¿eh? Ya me conozco un poquito todo Ya soy pro Bueno, dentro de lo que cabe Esta maldición que me han puesto Tampoco es tan Perjudicial No es lo peor que me pudieran haber puesto Pero con este Que ataca 3 veces Bueno Hay que matar a los magos primero, ¿eh? Siempre Cuidado Cuidado ¡Cuidado! ¡Uy, Dios mío! Ahora Vale, buena Tengo bastante vida O sea, aguanto bien Vale Pinchazo ¿Qué es eso? ¡Coño! Muere Pesado No sé qué eres Pero no me gustas Día demo humilde Reliquia neutral Las ofrendas de oro Responen al 10% de la salud máxima Let's go ¿No hay oro? No ¿Qué es esto? Aumenta el aguante máximo en 1 ¿Qué es el aguante? Reliquia de la corrupción De las ofrendas de sangre Me la va a llevar, ¿eh? ¿Qué es el aguante? ¡Ah! Las acciones Las acciones Ahora puede ser una acción más Esta wey Haven era para curarse Armas Oro Paso del Haven ese Hostia, la siguiente Estoy maldito otra vez, ¿eh? Vámonos Yo te digo La maldición esta del oro Me gusta Llámame loco Qué hostias Tú, hay un hueco aquí Puedo hacer que este tío Lo abra De alguna forma Ah, desapareció el oro Que había ahí Ah, sí Lo he abierto ya Ah, he perdido el oro Que estaba aquí La maldición del oro No me parece tan, tan mala Dentro de las cosas malas Que te pueden dar Eso parece hasta bueno Au Sal de ahí Sal de ahí Coraza grabada Reliquias a war No puedes sufrir daño De una sola fuente Por más de 15% Salud máxima ¿Cuántas reliquias puedes llevar? Ya está, ¿no? No, no puedo llevar más Quizá Estaría bien saber Cuántas puedes llevar, ¿eh? Me imagino que puedo llevar 6 Pero las podré cambiar Es la pregunta Maldito ¿Las podré cambiar? ¿Las reliquias que ya tengo? Porque si no ¿Qué haces? Cosecha mortal La esencia vital De quienes mancillan Los templos sagrados No se pierde La sangre es mucho más valiosa Que los metales preciosos Cuando se sabe usar Las urnas ya no contienen oro Están llenas de sangre La sangre cura Pero provoca corrupción O sea, esto provoca corrupción Ah, pero me curan Bueno, para mi primera run Bueno, segunda Vale, cuánto oro, chaval Estoy como súper fuerte, ¿no? Ahí va Me he confiado muchísimo Me he confiado Vale, casita Me he confiado un montón Colgante de Sitchal Reliquias serpientes 3 de precios Vale, sí puedo cambiar Mira, daño con garras No Voy a quitar esto Fragmento obsidiana Vale, pues sí Contestando mi pregunta De antes Si se pueden cambiar Las reliquias Vale Aquí hay algo Pero no puedo entrar Eso es que tiene que abrirlo Un enemigo Yo no puedo abrirlo Stats Y viene el boss De nuevo Voy a intentar curarme a tope Para el boss Y el boss No sé muy bien Cómo se mata A ver Habrá que matar primero A los Sats O sea, a los Jaguars Y luego matarle a él Es lo más lógico, ¿no? Eh, el nigromante El nigromante primero Vale Ok ¿Esto qué es? Daga ceremonial Eh 3% de daño básico Por cada punto No sé cuánto No Hay que seguir por allí Vale Creo que ya no podemos Dar la media vuelta Hemos elegido Otro camino, eh Daño y oro encontrado Sí, dámelo todo Total Para lo que me queda de vida Vámonos El champion Uh A ver Creo que voy a matar Los Sats Primero Hostias Cuidado Ok Uno menos Ok Uno menos Tochado, campeón Aquí Aquí Pocas más Toma Menudo parry Ahí va Ese me lo comí Eres muy pesado, eh Voy a matar Vaya parrys Nada, te mato Qué paliza Qué paliza Qué paliza Uh Qué es esto Me ha quitado Toda la corrupción Victory Victory El cazador de sangre Hacecha ¿Se acaba la run? Ah, se ha acabado la run A ver Tengo 18 ahora Mientras ataca Sufre un 50% menos de daño Y este no te interrumpe Hostia, esto es buenísimo Dame Ahí está No tengo que ver nada más Ah, que hay que equiparlo Ah, hay que equiparlo Antes no lo equipé Me ha desbloqueado aquí unos cuantos Vale, pues Hay que equiparlo A ver Ah, mira El eclipse de los gemelos malditos Ya hemos terminado El cazador de sangre Hacecha Ahora hay que ir El eclipse de los gemelos malditos Jaguar y serpiente Y los otros dos Pone trabajo en proceso O sea, están Work in progress, ¿no? Que están desarrollándolo Pues nada Lo vamos a dejar aquí Luego hacemos eso El eclipse de los gemelos malditos Lul Tío, me está mal De un montonazo el juego Creo que tiene una profundidad De la hostia Espero de corazón Que os haya gustado Y si queréis serie Pues ya sabéis Un like Y bueno Yo creo que serie va a ver igual Porque está guapísimo Nos vemos en el siguiente episodio Gente Chao 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 Gracias por ver el video.